Leopoldo Múnera, profesor universitario bogotano, hincha de millonarios, abogado de la Universidad del Rosario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, vicerector de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, cofundador del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional, máster en Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Loaina, recientemente candidato a la rectoría de la Universidad Nacional y sobre todo un extraordinario profesor. Esta es una entrevista que tiene cierto bello placer y es estar con uno de los grandes profesores. Eso es un privilegio que uno no tiene todos los días. Profe, muchas gracias por considerarnos esta entrevista. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por la generosa presentación. Gracias, profe. Profe, ¿qué recuerda usted de la Bogotá de su infancia? Bueno, yo, la Bogotá de mi infancia es la Bogotá del barrio La María, el barrio La María en el sur de Bogotá, muy cercano a Las Cruces también, digamos que relativamente cercano a Las Cruces. Y tengo los recuerdos de una Bogotá muy lluviosa, muy fría, con campos de tejo alrededor del sitio donde yo vivía, que había campos de tejo con sitios para tomar cerveza, para jugar fútbol. En la parte que vivíamos, en el barrio La María, había mucha actividad, digamos, en términos de deporte y era una zona muy rural en la medida en que quedaba en los límites de Bogotá y estaba muy cerca al lago de San Cristóbal. Entonces, tengo los recuerdos de una ciudad en la que se podía caminar y que era muy entre lo urbano y lo rural en la parte donde yo vivía. Recuerdo también los viajes que para mí eran muy largos al colegio donde yo estudiaba, que se llamaba el gimnasio Santa Ana, que quedaba aquí en Palermo. ¿Ya no existe? Ya no existe, no, no, hace mucho tiempo se acabó ese colegio. Y esos viajes que eran, pues, recorrer media ciudad para venir al colegio y luego regresar a la casa. Entonces, digamos que tenía no solo el recuerdo del barrio, de un barrio que había sido construido para funcionarios del distrito, y entonces en donde todas las casas eran casas más bien vivienda social, se llama ahora en la época, se llamaba vivienda obrera. Y recuerdo también la vida de un barrio que tenía mucho de comunidad, donde vivieron los Benjumea, como el gordo Benjumea, y mucha gente muy querida vivía en el barrio La María Herá. Había una vida comunal muy agradable, digamos. ¿Qué experiencias de su juventud, de su temprana juventud, empezaron a marcar su forma de pensar, su forma inicial de ver el mundo? Bueno, realmente una disciplina que me impuso mi padre, que era la disciplina, inicialmente fue la disciplina de la lectura. Yo era un poco un joven raro, porque yo antes de salir a jugar fútbol, por ejemplo, en la calle tenía que haber leído durante tres o cuatro horas los libros que me había diseñado, el plan de lecturas que me había diseñado mi papá. Y ese plan de lecturas... ¿Tu plan de lecturas? Con plan de lecturas, pero no cualquier plan de lecturas, sino que decidió, él decidió que la mejor literatura era la rusa. Mi papá es un hombre liberal, todavía está vivo, tiene 95 años, va a cumplir 96. Pero él decidió por su experiencia de juventud y de lecturas de juventud, que lo mejor era empezar con autores rusos. Entonces empezamos con unos clásicos Jackson de autores rusos a leer, y entonces me leí todo, Stoyevsky, todo, Tolstoy, pero de ahí seguí, leí el Don Apacible, le acuerdo que fue terrible la lectura, fue difícil la lectura además porque yo tenía que hacer resúmenes, leí el Capote o el Abrigo, leí también Oblomov, No, es decir, fue un plan de lecturas y ese plan de lecturas implicaba una educación sensible, necesariamente una educación de la sensibilidad, es decir, uno no podía quedar impávido cuando leía a Dostoyevsky o cuando leía a Tolstoy, y después de eso el plan de lecturas empezó a meterse con los clásicos latinoamericanos y con la literatura sobre todo crítica latinoamericana. Entonces buena parte de las ideas y de la formación política fue una formación sensible, literaria, y las discusiones que se hacían con mis compañeros, mis amigos del barrio, pero también con los amigos del colegio, sobre esas lecturas y lo que esas lecturas decían de la sociedad y sobre la sociedad en la que estábamos viviendo. ¿Algún amigo de ese entonces que se acuerde, que recuerde? No, muchísimos, muchísimos. ¿Alguno en mención particular? Pues sí, tenía un amigo muy especial que era hijo de un magistrado de la corte, que era José María Bravo, pues toda la familia Bravo, pero José María Bravo que vive ahora en España, era un amigo muy especial, y luego en el colegio Héctor Jaramillo y David Jaramillo, fueron amigos entrañables de esa época y amigos también de trayectorias intelectuales, con los que leíamos las mismas cosas, con los que discutíamos, pero al mismo tiempo jugábamos fútbol y montábamos en bicicleta, entonces sí, había una muy buena relación y empezamos ya las discusiones políticas en la época, porque digamos que nuestros padres, sobre todo más que nuestras madres, eran muy políticos, muy politizados y amaban el debate político en la mesa de la casa, siempre se hacía debate político. ¿Con controversia, con conflicto? Con mucha controversia, un hogar muy liberal, pero dentro de ese liberalismo, por ejemplo, mi abuelo, al que no conocí, pero eso dejó una marca en la familia, era antigaitanista, era turbayista de Gabriel Turbay, mientras mi padre y en general la familia de mi padre era gaitanista, entonces los debates eran fuertes en ese sentido y había como un liberalismo popular y un liberalismo de élite que se manifestaba y había algunos tíos, o un tío especialmente, que tenía más ideas de izquierda, entonces también, aunque era tímido para plantearlas, también participaba en estos debates y la mesa de la casa era una mesa siempre llena de gente, a veces tenía como la imagen de un inquilinato, porque vivía mucha gente, 17 personas, entonces el almuerzo eran turnos en la mesa y las discusiones seguían, era una familia numerosa y con muchas opiniones diversas. ¿Por qué se decide por el derecho? Recuerdo que en alguna oportunidad, en una de las clases usted nos comentaba que en algún momento leyó el escrito de Marx renunciando a la carrera de derecho y que usted ya muy avanzado en la carrera de derecho leyendo esto como que se quedaba un poco perplejo al respecto de esa argumentación. Bueno, no fue solo, realmente los primeros escritos críticos que yo leí sobre el derecho que me causaron una profunda impresión fueron los escritos de Kropotkin y los consejos de Kropotkin a los abogados antes de leer a Marx y ya ahí había unos cuestionamientos muy fuertes sobre la concepción del derecho, qué era el derecho y si el derecho realmente reflejaba una concepción universal de la justicia o la concepción de un cierto sector social sobre las reglas que debían gobernar la sociedad para sus intereses. Entonces, esos fueron esos escritos a los que me aproximé críticamente desde la misma Universidad del Rosario, en donde en esa época, curiosamente, había grupos políticos de izquierda, había grupos políticos marcados de izquierda. Yo recuerdo, por ejemplo, que Germán Bula era de un grupo político extraño que era el camilismo marxista-leninista, pero había movimiento trosco en el Rosario muy fuerte, había un grupo anarco que no estaba muy organizado pero que era fuerte y había un grupo gaitanista también del que yo hice parte. Entonces, había todo eso y todo esto influía en el análisis del derecho, pero no le estoy respondiendo por qué estudié derecho. Realmente estuve a punto de estudiar medicina, me sentía muy inclinado por la medicina y estaba muy inclinado por las matemáticas, por la presión del vicerrector del colegio, Alfonso Jaramillo, donde estudié, que era matemático, y yo era muy bueno para las matemáticas y para la lógica matemática. Entonces, yo tenía esa inclinación matemáticas-medicina, pero mi papá es abogado y él empezó a presionar para que estudiara derecho y demás, y creo que esa presión en un muchacho de 16, 17 años funcionó. Y entonces decidí estudiar derecho muy por la idea de que era lo que explotaba mi padre de forma muy hábil, de que yo era una persona muy preocupada por la justicia y que si alguien era preocupado por la justicia, había hasta de estudiar derecho. Una idealización del derecho que después me di cuenta que no era tan ciervo en el estudio mismo del derecho y que a muchos de mis maestros les importaba un chorizo la justicia. ¿Desarrollamos esa idea sobre esa crítica propia al derecho siendo estudiante? Sí, pero está relacionado con la tesis que yo hice para graduarme como abogado. Yo traté de hacer una tesis inicialmente que no me aceptaron en el Rosario y era el delito como una acción política que tenía mucha relación con las lecturas anarquistas, es decir, cómo había una resistencia al orden social desde el delito mismo y de infringir las normas implicaba una resistencia al orden social y un planteamiento sobre el cual se podía hacer conciencia y trabajar y no solo sobre el trabajo, sino sobre ese trabajo ilegal. Y esto lo hice porque yo hice alfabetización liberadora con las personas que trabajaban en la plazoleta del Rosario, que fueron mis amigos, fueron los que me acompañaron en el grado, sobre todo con quienes trabajaban en Volando y muchos de ellos estaban en el mundo de, en Volar, pero muy relacionados con el mundo del crimen y había una concepción crítica sobre el crimen en ellos o por lo menos una justificación del crimen desde una perspectiva crítica de la sociedad que era muy interesante. Entonces yo propuse hacer un trabajo sobre eso, sobre el carácter político del delito, como era una resistencia inicialmente individual, pero que podía volverse colectiva, y esto relacionado con algunas lecturas que había hecho sobre los piratas, que después resultó un libro muy bueno que estoy leyendo ahora de Grever, de David Grever, sobre los piratas y toda su concepción del mundo. Pero esa tesis que traté de hacer no me la aceptaron y entonces desafiantemente dije que iba a hacer una tesis sobre el derecho en el anarquismo y emprendí el trabajo primero de recoger literatura en el centro de Bogotá, que en las librerías sobre el anarquismo, e hice la tesis sobre, se llama el derecho y la ideología anarquista, que por ahí la publicaron años, muchos años después, un grupo anarco de Bogotá y circula como en PDF por las redes. ¡Ay, qué maravilla! Profe, ¿en qué momento empieza su diálogo y su encuentro con el anarquismo? ¿Fue en la primera tesis, fue en ese estudio o fue mucho antes? No, fue antes, fue antes porque, como había dicho, en el Rosario había grupos de izquierda y uno de esos grupos que no era muy orgánico ni nada, era un grupo anarquista. En la medida en que yo venía de una familia liberal y de una formación liberal, me interesé especialmente por el anarquismo y empecé a hacer lecturas del anarquismo y recuerdo que empecé con lecturas de Malatesta, fue lo primero que cayó, después Kropotkin, y después empecé con las lecturas de los anarquistas españoles y a leer sobre la vida de Durruti y empezamos a formar también un grupo de estudiantes para hacer trabajo popular, pero trabajo popular libertario. Entonces, creamos un grupo de alfabetización y fuimos a diferentes barrios, hicimos un trabajo muy intenso en la vía ferra, férrea, en Bogotá, en un barrio que quedaba al lado de la vía del ferrocarril, donde la historia de los niños era muy trágica porque todavía pasaba el tren y con frecuencia cogía, arrollaba a los niños. Y ahí hicimos un trabajo muy fuerte y después nos decidimos meternos al Policarpa, pero evidentemente el Policarpa era del partido y nos echaron rápidamente. Y seguimos haciendo trabajo y reflexionando sobre pedagogía libertaria y demás, y eso duró como dos años, dos años y medio. Y entonces ahí ya me acerqué más a lecturas y a análisis sobre anarquismo, socialismo, anarquismo en América Latina. Y ahí encontré el libro de un filósofo colombiano sobre anarquismo en América Latina, de Alfredo Gómez Müller, que también me permitió profundizar en el tema. Y después me hice muy amigo de Gómez Müller, que además fue jurado en mi tesis doctoral. Entonces también por ahí camino y después conocí a la gente de La Líbelula Dorada, a César e Iván, y ahí había otra serie de lecturas. Entonces empecé a profundizar no solo lecturas sobre socialismo libertario, sino en general sobre pensamiento crítico. ¿Cómo ve, profe, en esa disputa? Bueno, hay muchas disputas por el lenguaje, pero una de esas es sobre el libertarianismo y la palabra libertario, ¿no? Porque tenemos al presidente de Argentina de este combo anarcocapitalista, o se hacen llamar anarcocapitalistas, y esa me parece una disputa difícil porque el ser libertario, que además viene del anarcocomunismo primigenio, se lo apropia a este anarcocapitalismo. ¿Cómo ve esa disputa allí? Sí, pero esa disputa ha existido en la historia del pensamiento moderno siempre y más contemporáneo. Olvidamos, pero se habla del nacionalsocialismo, y el nacionalsocialismo. No se está hablando de un movimiento dictatorial, sino socialista y nacional. ¿Cuál es el elemento común de ese libertarismo que practica Millet con el anarquismo clásico, histórico, colectivista? No creo que tenga un elemento común porque en el anarquismo, digamos, socialista, en el socialismo libertario, hay una crítica muy fuerte a la propiedad privada. En cambio, los libertarianos, como también lo llaman en el mundo anglosajón, son defensores a ultranza de la propiedad privada. Entonces, ya cuando hay una diferencia alrededor de la propiedad privada tan marcada y todo lo que se deriva, la libertad, en el caso de los libertarianos, es la libertad del propietario, el que puede disponer como quiera de sus bienes, que podría tener una relación con uno de los anarquistas clásicos, que es con Stirner. Stirner es el frentón, traduce. que además Marx le hizo una crítica virulenta en la Sagrada Familia cuando habla de San Sancho, que era muy interesante y Stirner, de alguna manera, alimenta a Nietzsche, pero era un anarquista individualista. Digamos que ese tipo de anarquista, el único y su propiedad, es el libro más conocido, pero no el único, ese tipo de anarquista puede estar más cercano a los libertarianos de derecha, pero está muy lejos del socialismo libertario, que además se confronta con el marxismo, diciendo que el marxismo es un socialismo autoritario. Y en el socialismo libertario hay una tendencia pacífica, que es la tendencia que además va a alimentar después a Gandhi, que es toda la tendencia de Tolstoy. Tolstoy era un anarquista pacifista. Entonces ahí hay muchas vertientes y el socialismo libertario y el anarquismo tiene una riqueza extraordinaria desconocida en buena medida porque nunca ha sido hegemónico. La idea es que nos alcance un poco el tiempo porque vamos a hacer una reivindicación final del anarquismo aquí en el programa. Profe, hay un tema entre deseo y vocación. O sea, ¿en qué momento usted es un tema de deseo, es un tema de vocación ser profesor? ¿Por qué la Universidad Nacional? ¿Cuál es esa etapa de su vida en donde se convierte en profesor y en la Universidad Nacional? Yo creo que es más de encantamiento, lo podría decir. Yo acompañaba aquí, a esta facultad, a mi papá a dictar clases. Entonces, sobre todo lo acompañaba los sábados. Veníamos a dictar clases. Mi papá dictaba algo que a mí me parecía muy aburrido, que era el derecho tributario, pero mi viejo es y era un gran profesor. Y entonces, cartagenero, mi papá es cartagenero, hacía que el derecho tributario resultara divertido hasta para un niño de... que resultara divertido en el sentido interesante, hasta para un niño de siete años, como era yo. Y yo lo escuchaba y tomaba notas. Me acuerdo, en las aulas de acá, con los pupitres o los escaños de madera, y ahí tomaba notas y me apasionó ver el proceso de diálogo entre mi papá y los estudiantes y lo que eso implicaba y lo que eso producía en los estudiantes. Es decir, ver a personas entusiasmadas por el derecho tributario, que repito, a mí no me entusiasmaba nada, pero que algunas personas y muchas lograran sentir la pasión que sentía mi viejo me llevó a la conclusión de que ahí había una construcción colectiva, que no era algo simplemente individual, que se parecía mucho a los juegos que hacíamos en el barrio, que era construir desde lo común, como una colectividad que se piensa a sí misma, que piensa cómo divertirse, pero que también piensa el conocimiento. Y eso me pareció muy atractivo. Y entonces fui asimilando en el colegio la idea de ser profesor. Entonces yo ya les enseñaba algunas cosas a mis compañeros. Era más tímido en el colegio, pero en la universidad ya lo asumí desde el primer semestre con toda seriedad. Era una de las formas de estudiar. Yo estudiaba en la mitad del tiempo que nos daban para preparar los exámenes y la otra mitad del tiempo me dedicaba a explicarle a los compañeros lo que había estudiado. Y ahí ya me di cuenta que ese servir de guía en términos del conocimiento era lo que me apasionaba realmente. Entonces primero encantamiento, después pasión. ¿Encantamiento, pasión y la nacional por la misma razón? La nacional porque la conocí viniendo con mi padre, pero yo no estudié en la nacional. Eso hay que tenerlo presente, que yo no estudié en la nacional. En buena medida por presiones de mi papá. Es decir, porque era muy joven, pero también por presiones de mi viejo, que a él le parecía complicado que una persona con mi temperamento entrara a estudiar a la universidad nacional. Entonces yo no estudié en la nacional. En la universidad pública que vine a estudiar después fue en la universidad de Roma y semi pública en la universidad de Lobaina. Entonces, pero realmente no estudié, aunque venía a muchos cursos y a muchas conferencias. ¿En qué año empezó usted a dar clases en la nacional, profe? Yo empecé a dar clases en la nacional en el año 82, en 1982, porque me vinculó un profesor, como lo he dicho, un viejo profesor de Tuquerres de Nariño, Mora Osejo, y me vinculó, también esto lo he contado varias veces, pero me vinculó de una forma extraña, porque a mí me habían contratado para dictar unas conferencias en los Andes. Me había contratado el viejo Cepeda, unas conferencias sobre Kant y Hegel y la ética y el derecho. Y yo fui a dictar esas conferencias en las que asistió mucha gente. Yo estaba recién llegado de Italia, asistió mucha gente y al final de las tres conferencias que dicté, Cepeda me dijo, usted no es como el profesor como para la Universidad de los Andes. Yo le dije, bueno, está bien, me parece bien. Y salía caminando de los Andes y se me acercó un profesor, una persona bajita de corbata, y me dijo, doctor Múnera, ¿a usted le gustaría dictar clases en la nacional? Y entonces yo me volteé y le digo, desde luego. Me dijo, soy Humberto Mora Osejo, soy el director de una especialización que acabamos de crear en instituciones jurídico-políticas y derecho público, y me gustaría que usted dicte la asignatura Teorías del Estado. Le dije, desde luego, ¿cuándo empezamos? No, la próxima semana empezamos. Y entonces ahí me vinculé, pero era una persona de 25 años, tenía 25 años. ¿Qué es lo que más recuerda a esa universidad de los 80 y los 90? Hay muchas cosas, ¿no? La vitalidad de la universidad, y la vitalidad en todo sentido, y la vitalidad política de la universidad, pero también el dogmatismo. Creo que había ambas cosas, había una gran vitalidad, pero había también un gran dogmatismo. Pero era una universidad que no paraba, que no paraba en expresiones culturales, que no paraba en lo político, en los debates políticos. Yo recuerdo los debates en la Plaza Che, recuerdo, y esto era muy joven, a Ricardo Sánchez, a Marcelo Torres, y a los oradores, a Héctor Moncayo, a los oradores que realmente venían a la plaza y se pronunciaban discursos de horas, y esa vida también cultural. Recuerdo a los teatreros, y cómo participaban, la vitalidad de la universidad, que creo que siempre ha sido vital, a veces baja, a veces sube más, como en estos momentos en donde hay una vitalidad, una fuerte vitalidad, pero la universidad siempre ha tenido eso que es muy lindo, es entrar en un campo que es un campo de vida. Entonces, eso es lo que más recuerdo. Profe, ¿cuál cree usted que ha sido el honor más grande de su vida? ¿Cuál siente que es el honor más grande de su vida? El más grande de haber sido profesor de la universidad. ¿Y los dolores más grandes de su vida, que lo hayan marcado? Muchos, muchos, porque yo trabajé en Derechos Humanos, dirigiendo la oficina de Derechos Humanos, y la situación de Derechos Humanos en este país, sobre todo cuando empecé a trabajar en la época de Turbay Ayala, marca dolores muy profundos que uno no puede olvidar. El acompañar a los familiares de detenidos desaparecidos, las denuncias de personas desaparecidas que después aparecían muertas, el asesinato de personas conocidas y desconocidas. Eso, el haber vivido la violencia del país es un dolor, es un dolor que marca la muerte de los amigos, a veces asesinados, a veces no, pero todos marcados por lo que ha sido este país. Creo que el que haya vivido y sentido este país debe comprender que le ha dolido el país, es decir, que la violencia ha marcado grandes dolores en el país, la violencia y la pobreza en Colombia. Creo que el haber vivido esa relación, el haber estado en contacto con la realidad de la sociedad colombiana, no solo con la universidad, sino con los barrios y con el trabajo que hicimos en Derechos Humanos, en CINEP, el conocimiento de lo que sucedía, el contacto con los líderes populares, la tragedia que ha habido en este país es muy dolorosa. Usted le tocó ser decano de la Facultad de Derecho y también fue vicerrector de sede. ¿Qué momentos especialmente difíciles recuerda de esas gestiones? No, recuerdo muchas cosas, algunos difíciles que después resultaron unas farsas, por ejemplo, cuando supuestamente desaparecieron dos estudiantes que eran pareja y que hacían parte del grupo de Derechos Humanos de la Facultad y hicimos una campaña extraordinaria para recuperarlos. Incluso abrazamos la universidad, logramos abrazar la universidad con un gran abrazo humano, un círculo que hicimos alrededor de toda la universidad. Y tiempo después aparecieron y aparecieron que se habían ido a la guerrilla y en las condiciones extrañas de que parecía que estaban haciendo inteligencia a la guerrilla y demás. Y entonces me acuerdo que escribí un artículo en El Espectador que se llamaba El Oso y la Ignominia. Pero también recuerdo, es un recuerdo que me marcó mucho la muerte de un policía que fue asesinado en un tropel en la 26 y después el asesinato de un estudiante de medicina, Carlos Giovanni Blanco, en la 30 con 45. Yo recuerdo y recuerdo los momentos de confrontación bélica entre los estudiantes y la policía que fueron muy intensos y muy complicados. Por fortuna en ambas ocasiones se evitó que hubiera más muertos. Profesor, para comprender, bueno, además porque la autonomía universitaria no es cualquier tema, es un tema complejo, es un tema que tiene una tradición, pero usted se ha declarado en desobediencia civil o usted se ha declarado en desobediencia ante la designación de Ismael Peña por el Consejo Superuniversitario. Este acto, claramente, este acto político está vinculado a una noción de la autonomía universitaria y me gustaría que pudiéramos explicar un poco cuál es esa noción profunda de la autonomía, qué hay detrás de ella, cuál es la importancia de la universidad en torno a la idea de la autonomía y por qué es importante esa declaratoria que usted hizo. Pero como hace la pregunta, entonces empiezo por la desobediencia civil. La desobediencia civil implica un acto que es público, es decir, que se hace frente a los demás, una declaración frente a los demás, un acto que es consciente, es decir, que es reflexionado y que implica todo un proceso de análisis de lo que uno está viviendo, un acto que es no violento y eso es fundamental y yo lo tomo no violento desde la antiviolencia, es decir, de reducirle el espacio social a la violencia lo máximo y un acto además que se toma en una franja que está entre el derecho y la justicia, que es una franja ética, es una posición ética en ese sentido. Pero la desobediencia civil implica asumir una posición frente a uno mismo y frente a la sociedad y decir que esa posición es lo que yo soy en el mundo y que estoy jugándome mi ser, mi convencimiento, mis creencias por esa posición que uno está asumiendo. y eso es autonomía, es decir, ser autónomo es darse sus propias normas, pero no solo darse sus propias normas sino construir su propio proyecto, es poder regularse a sí mismo, poder cuidarse a sí mismo y cuidándose a uno mismo, cuidar a los demás. Entonces, ahí hay una proclamación de autonomía y la autonomía universitaria tiene tres puntos o tres elementos básicos. Hay una autonomía que podríamos llamar estamentaria que es esa autonomía que hace relación a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de organización. Es la autonomía que hay que reivindicar para profesores, trabajadores y también para los estudiantes. Es fundamental esa autonomía para la organización estudiantil. Hay un segundo tipo de autonomía que es la autonomía institucional que son las comunidades dándose sus propias reglas de juego estableciendo cuáles son sus parámetros académicos, cómo se va a hacer la investigación, cómo se va a hacer la extensión y hay una tercera autonomía que es la autonomía sistémica, es decir, la forma como la comunidad académica incide en la definición de políticas públicas para educación superior y para educación en términos generales. me parece que el académico tiene que ser autónomo y que tiene que actuar a partir de su convencimiento y de su propia normatividad y que cuando uno enfrenta una decisión que considera profundamente injusta, una decisión que considera arbitraria o antiética, hay que, uno no puede lavarse las manos sino que tiene que asumir una posición e intentar ser consecuente con esa posición. Con frecuencia la desobediencia civil es un llamado para que reflexionemos con cosas que son espectáculo en la desobediencia civil, si la idea que tiene que haber una huelga de hambre para que la desobediencia civil funcione o que uno tiene que empelotarse en la calle, yo no creo, yo creo que los actos de desobediencia civil empiezan por no aceptar aquello que para uno es inaceptable y después ir trabajando colectivamente para construir un universo que le resulte a uno mucho más aceptable desde el punto de vista ético, digamos. ¿Cómo pasa con la objeción de conciencia por ejemplo al servicio militar? Por ejemplo, aunque eso no es exactamente una desobediencia civil, hay un debate si es desobediencia civil o no, pero por ejemplo, eso es la desobediencia civil que es una expresión de la autonomía y de esa autonomía personal que está dentro de la autonomía estamentaria de las universidades. Digamos, con lo que ha sucedido alrededor del tema de la designación de rector, se ha mencionado en varios lugares que hay como dos puntos nodales para comprender esto, un tema de legitimidad, ¿cierto?, frente a la elección de rector, por la consulta, porque aparte usted resulta ganador en una consulta que no tiene precedentes en términos de participación de la comunidad universitaria, por lo menos en la historia reciente, en la historia de la consulta universitaria dentro de la universidad nacional. Entonces hay un problema allí de legitimidad, ¿cierto?, política, pero también hay un problema de legalidad, ¿cierto? Ese problema de legalidad, creo que, por lo menos yo que, en donde más lo he escuchado es en los artículos que ha sacado últimamente el profesor Rodrigo Primi, me gustaría, si usted puede, ahondar en los dos puntos, pero me gustaría ahondar en el problema de legalidad que se ha mencionado alrededor de la designación del rector. Bueno, el primero es el de legitimidad, que no es el que quiere que ahondemos, pero creo que es importante. El de legitimidad es que existió una consulta que si bien esa consulta no fue vinculante, esa de los mismos miembros del Consejo Superior estaban obligados a considerar también la consulta, a ponderarla, a valorar la consulta para nombrar al rector y eso no se hizo, no se hizo la valoración de la consulta y de la importancia, es decir, la pregunta de por qué votaron por una persona que presentó este tipo de programa, es decir, ¿qué hay detrás de eso?, ¿por qué hay esta identidad entre quien presenta el programa y sus votantes?, eso ni siquiera fue considerado, qué tan pertinente es lo que se está planteando para la Universidad Nacional, eso no fue considerado y se pueden leer las actas que existen y eso fue subvalorado, de alguna manera hubo como un juego ahí de desestimar y dar argumentos para no elegir a la persona que había ganado, sencillamente, más un juego retórico que una valoración del significado de la consulta y eso indigna a una comunidad que es una comunidad de personas pensantes, ese es el tema de la legitimidad, el tema de la legalidad tiene que ver con el procedimiento que se escogió para nombrar al rector, el procedimiento que está establecido por el Estatuto General de la Universidad, por las normas que rigen el funcionamiento del Consejo Superior, por las normas que rigen también el nombramiento del rector, dice que el rector hay que nombrarlo a partir de la formación de una mayoría absoluta votando siempre por cinco nombres, hay que votar por cinco nombres hasta que una de las personas tenga la mayoría absoluta y en este caso la mayoría absoluta es cinco votos a favor y tres en contra, pero siempre tienen que estar presentes los candidatos y votar hasta que se forme la mayoría absoluta. Aquí escogieron un método que ha sido utilizado durante mucho tiempo que no es para escoger la persona que tiene mayor favorabilidad sino para escoger la persona que tiene menos desfavorabilidad y es un método que como lo utilizaron porque además lo manipularon para utilizar de una determinada manera va eliminando candidatos y no va eliminando candidatos porque tengan menor votación sino porque va eliminando los candidatos que tienen menor desfavorabilidad. Entonces por ejemplo en la primera votación que hicieron yo tuve la máxima votación de cinco y en la segunda ya esos cinco se redujeron a tres en la máxima votación sin que se supiera por qué y dos de esos cinco me dieron la mínima votación el mínimo puntaje hay algo que no que no funciona realmente dentro del método que no funciona porque el método fue manipulado precisamente para que no reflejara la mayoría absoluta en términos de la votación de los miembros de los integrantes del consejo superior sino que pudiera ir eliminando gente hasta escoger al que tiene menos desfavorabilidad o menos resistencia entonces para sintetizarlo en vez de escoger un método para elegir por mayoría absoluta votando en cada ocasión por los cinco nombres escogieron un método para ir eliminando personas y solo votar en el último momento para formar la mayoría absoluta Profe el proceso constituyente que vive actualmente la universidad nacional usted ha mencionado en algunos lugares que tiene varios momentos primero un momento de instituyente etcétera pero quisiera como hacer dos paralelos el primero tiene que ver con la diferencia entre este proceso constituyente y el propuesto por el gobierno nacional cierto el presidente Petro ha propuesto un proceso constituyente aquí hay un proceso constituyente autónomo en la universidad me parece importante hacer esa esa diferenciación pero segundo me gustaría entender un poco la explicación a profundidad de las etapas de ese proceso constituyente cierto pero un poco digamos cuáles son los límites también dónde se puede agotar cómo se puede renovar un poco con estas dinámicas de excepcionalidad que son maravillosas todos hemos vivido en estos momentos de movilización pero tienen a veces un punto un punto límite y ahí pareciera que a veces las dinámicas de movilización que no todas son homólogas a un proceso constituyente claro que sí este sí lo es pero quisiera entender un poco esa trayectoria que se propone allí si primero el proceso constituyente está propuesto desde hace muchos años en la vida universitaria es decir el proceso constituyente implica que realmente la comunidad universitaria asuma plenamente su autonomía y asuma plenamente su autonomía para estructurar las universidades y para establecer su reglamentación pero también su funcionamiento su misión su visión sus objetivos es decir que sea la comunidad universitaria la que tenga un proyecto de universidad y que pueda llevarlo a cabo y que pueda realizarlo eso viene desde hace tiempos yo diría que desde la época de Córdoba a comienzos del siglo pasado Córdoba Argentina y el manifiesto de Córdoba ya se plantea ahí un proceso constituyente eso es diferente a una constituyente a una asamblea constituyente para reformar la constitución de Colombia que es un proceso mucho más complejo más amplio que implica una reforma social profunda y que implica tener en cuenta las relaciones de poder que hay en un determinado momento en una sociedad y preguntarse si esas relaciones de poder favorecen a un proceso constituyente o no favorecen a un proceso constituyente o si lo que vamos a hacer es echar para atrás convocando una asamblea constituyente cuando las relaciones de poder son muy equilibradas o son desfavorables ya en términos del proceso constituyente de una universidad y la universidad nacional la primera etapa que creo que es en la que estamos es que la universidad en sus diferentes estamentos facultades sedes con diferentes ritmos y con diferentes tiempos y con diferentes metodologías porque son heterogéneas en términos de la universidad empiece a discutir qué son las cosas que quiere cambiar estructuralmente de la universidad y hacia dónde quiere orientar la universidad que empecemos incluso desde lo más simple desde las unidades básicas para decir esto es lo que queremos nosotros queremos hacer un proceso que tiene estos horizontes en términos de la universidad y una vez que eso se ha sistematizado es decir que se empieza desde unidades básicas o desde facultades o a veces de sedes que son más pequeñas se pueda sintetizar esto sistematizarlo y someterlo ya a un proceso que tiene tres etapas básicas qué es lo que queremos destituir es decir qué es lo que queremos derogar qué es lo que no está funcionando qué fue lo que resultó aprobado sin consultarle a la comunidad y de espalda a la comunidad o cuáles son las normas que están causando realmente más daño que bien en términos de la sociedad segundo lo que ha sido llamado yo creo que no en forma muy correcta el momento instituyente que es en esta transición qué instituciones vamos a mantener y qué instituciones son necesarias para poder hacer la transición y luego el momento constituyente que es qué es lo que vamos a construir y desde dónde empezamos a construir pero eso ya es el momento final entonces en términos generales se dice empezamos a construir desde cambiar el gobierno de la universidad y cambiar el gobierno de la universidad de tal manera por ejemplo que los representantes de la comunidad universitaria sean la mayoría en los cuerpos colegiados ¿por qué cambiar el gobierno? porque el cambio del gobierno va a ofrecer un apoyo institucional a todo el proceso constituyente normalmente cuando esos procesos constituyentes se hacen sin un apoyo institucional tienden a fracasar con mayor frecuencia porque son más desgastantes entonces lo que se quiere es también tener un apoyo institucional para hacer el proceso constituyente y ahí sí empezar a elaborar todas las transformaciones que se necesitan y eso ya es un tiempo más largo eso es lo que es un proceso constituyente desde su perspectiva en esa transformación del gobierno universitario pensemos el consorcio superuniversitario es la universidad nacional hay casos de universidades en Colombia donde se respetan los resultados democráticos hay un caso que es el de la universidad de Nariño Nariño ¿cierto? ¿se podría lograr una transición o una suerte de medidas en el corto plazo que no impliquen una reforma legal una reforma no, sí se pueden por ejemplo se puede reformar el consejo académico por ejemplo el consejo superior si quiere puede decir que se somete a la consulta y que la consulta es vinculante hay muchas cosas que se pueden hacer lo que necesitaría una reforma legal sería por ejemplo incluir más participantes de la comunidad universitaria en el consejo superior cambiar la estructura del consejo superior si necesitaría también darle un respaldo institucional a las asambleas establecerlas institucionalmente como parte de la universidad a las asambleas y darle un poder decisorio a las asambleas en determinados aspectos que son fundamentales para la comunidad por ejemplo aprobación de planes de desarrollo aprobación del PLEI reformas académicas estructurales a las asambleas se les podría dar ese poder en otras partes del mundo las asambleas tienen ese poder estamos en un momento en donde entiendo digamos en lo que usted menciona que hay un proceso constituyente que aparte parte de una valga la redundancia parte de una deliberación grande sobre que se quiere destituir pero en general hay una idea de que por lo menos en un sector amplio de la comunidad universitaria la comunidad estudiantil particularmente ese proceso destituyente parte de la idea de que el actual profesor Ismael Peña renuncie y que además hay acciones legales en esa perspectiva por considerar que la designación fue ilegal más allá del problema de legitimidad que creo que está bastante claro alrededor de la idea de la consulta y de la demanda de la comunidad universitaria ¿qué pasa si el profesor Peña no renuncia y si los tribunales le dan la razón al mecanismo de elección que adoptó el Consejo Superuniversitario? El momento constituyente no depende de que el profesor Peña esté o no esté en la rectoría y el proceso constituyente tampoco depende de que Leopoldo Múñez esté o no esté en la rectoría el proceso constituyente si se quiere hacer tiene que ser partir de la comunidad partir de estudiantes profesores trabajadores y egresados y que la comunidad se apropie de ese proceso ahora se facilita cuando hay un apoyo institucional al proceso constituyente y ahí lo que yo había planteado es que yo apoyaba un proceso de transformación de la universidad porque considero que hay que transformar la universidad y que el camino por el que va la universidad es un camino equivocado que la estamos convirtiendo en una empresa prestadora de servicios académicos y de servicios mercantilizados y que eso no es la universidad nacional que su naturaleza pública lleva a que la orientemos hacia el bien común del conocimiento pero eso es más largo entonces lo que hay que dejar claro es que con Ismael o sin Ismael con Leopoldo o sin Leopoldo el proceso constituyente tiene que ir hacia adelante es decir el proceso de transformación de la universidad estudiantes profesores y egresados no votaron fundamentalmente por Leopoldo Múñera aunque estaba era el que estaba haciendo la propuesta votaron por un proyecto de universidad y por una transformación de la universidad y además por un agotamiento de este modelo de universidad que se ha venido implantando en los últimos años y creo que esa es la manifestación entonces no convertiría el proceso constituyente en un proceso que depende de una persona o de un líder o de un caudillo o algo por el estilo creo que eso está muy lejos de lo que se puede construir en una universidad como la nacional ahí en ese paralelismo inicial que usted hacía sobre asamblea constituyente propuesta del gobierno nacional proceso constituyente particular de la universidad nacional usted mencionaba el tema de la asamblea constituyente depende de una correlación de fuerzas hay una paradoja en lo que está sucediendo en la nacional y es que la legalidad de la designación del rector depende de que la autonomía universitaria resida en un consejo superior que no tiene mayoría de la comunidad universitaria ¿cierto? eso es bien paradójico porque ahí contradice la idea misma de autonomía pero evidencia una tensión política ¿cierto? hay una tensión política es decir esa votación se dio de esa manera lo que entiendo entre líneas usted dice por el programa que presentamos porque generaba resistencias en otros sectores de esa misma comunidad universitaria ¿cierto? ¿cómo podríamos comprender esos sectores? es decir ¿cuál es la trayectoria que ha tomado la universidad? ¿por qué esa resistencia tan fuerte? entiendo que un tema programático general que usted ha explicado pero si pudiera particularizar un poco ¿cuál es la resistencia que fue bastante grande porque nos tienen este nivel de conflictividad a ese programa que usted presentó? no fue bastante grande fue de un grupo que tiene que ejerce poder dentro de la universidad más que ser bastante fuerte digámoslo porque tiene incidencia dentro del consejo superior bastante fuerte sí pero también con un rechazo muy fuerte de parte de la comunidad académica entonces yo creo que hay un cambio que ha sido originado por la misma ley 30 por las dinámicas de financiación de la educación superior en los últimos años de neoliberalismo y neoinstitucionalismo de derecha y es que se ha ido reduciendo o no reduciendo se ha ido limitando el presupuesto de la universidad pública en Colombia en general y de la universidad nacional la universidad ha incrementado enormemente el número de estudiantes pero seguimos con un presupuesto más o menos igual o ligeramente superior ha subido durante el gobierno de Petro y esto de aumentar el número de estudiantes la cobertura con el mismo presupuesto implica que el presupuesto no alcance y que la universidad se haya metido en una lógica de producción de recursos propios y la producción de recursos propios implica venta de servicios académicos no está mal que se vendan servicios académicos siempre y cuando esos servicios académicos correspondan a las líneas académicas de la universidad es decir estén armonizados con la investigación y la extensión y los temas sean los mismos y se retroalimenten el problema es cuando lo que se vuelve fundamental es el negocio de la venta de los servicios y ese negocio de la venta de los servicios empieza a ser fundamental para financiar a las universidades y de ese negocio se empieza a lucrar una parte minoritaria del profesorado o del estudiantado o de los egresados entonces empiezan a utilizar la universidad para beneficio personal y empiezan a distorsionar las funciones misionales de la universidad entonces ya lo importante no es ofrecer un programa para una comunidad que tiene necesidad de una colaboración de la universidad para resolver problemas de agua sino lo importante es ver a qué alcaldía le vendemos un programa que puede no ser pertinente pero para el cual hay muchos recursos y entonces empieza a distorsionar todo el horizonte de la universidad nacional la universidad que se ha ido construyendo es una universidad que se está centrando en la venta de servicios y en la venta de la propiedad intelectual que tiene la universidad ese es el sentido de una corporación como Rotor por ejemplo en donde hay la pregunta de si Rotor realmente beneficia al conjunto de la universidad nacional o beneficia solo a sectores minoritarios dentro de la universidad nacional con recursos de la universidad nacional y por qué es tan frágil la estructura pública de estas corporaciones esas preguntas habría que responderlas profe de esta circunstancia usted cree y lo pregunto con cierto romanticismo también que se está fortaleciendo un movimiento autonomista desde la universidad digamos en general los movimientos estudiantiles que han estado anclados y eso no está mal pues a movimientos políticos de la izquierda política etcétera pero como que hay momentos de cierto autonomismo en donde en donde crece una organización autónoma de la universidad pensando la universidad misma todos los movimientos son así pero cree usted que puede ser un momento interesante para la emergencia de un autonomismo particularmente fuerte veníamos de un momento de apatía profunda y apatía que fue reforzada por la pandemia apatía que fue reforzada también porque los esfuerzos de los movimientos anteriores la MANE el movimiento del 2018 no alcanzaron todos los objetivos que se buscaba y además de esto porque el movimiento estudiantil más que el profesoral pero también los profesores se daban cuenta o nos dábamos cuenta que no había nada que hacer porque siempre nos imponían el gobierno creo que todo este proceso y toda esta campaña despertó de nuevo una ilusión de que si se pueden hacer cosas y de que si se puede transformar la universidad nacional en la dirección que queremos y eso me parece que es importante es la primera semilla de lo que usted llama un movimiento autonomista creo que es el primer elemento para un movimiento autonomista es que podamos pensar que nosotros mismos podemos cambiar la universidad y hacer una universidad que sea más coherente con el país que responda al país que responda a las necesidades del país yo creo que eso está empezando a formarse pero me parece que es un proceso largo que ojalá tenga un apoyo real desde la institucionalidad de la universidad y lleve a una reflexión sobre la universidad que buscamos que queremos no solo para nosotros mismos porque el problema no somos nosotros sino para el país y para las generaciones que vienen y yo no creo que sea una fábrica de servicios académicos lo que queremos para las generaciones que vienen usted nos enseñó a muchos que fuimos estudiantes suyos en sus clases valga la redundancia sobre anarquismo sobre autonomismo y sobre democracia ¿cuál es el vínculo entre esos tres sobre todo en este momento que vive la universidad del país? bueno yo creo que el vínculo está en esa autonomía realmente en la manera como podemos construir y ampliar los espacios de libertad individuales y colectivos los espacios de libertad de lo singular y de la multitud y esa necesidad de reconocer que la libertad no es la ausencia de limitaciones sino que la libertad es poder actuar dentro de las limitaciones y dentro de lo que nos determina me parece que ese es el vínculo y es la fuerza que tiene por el pensamiento socialista libertario y el pensamiento anarquista entonces creo que hay ese aspecto de autoconstrucción de autoformación que ya venía de la modernidad que ya tenía que tiene nexos muy fuertes con el pensamiento espinociano por ejemplo así no podamos decir que espinoza era muy socialista libertario ni nada por el estilo pero que tiene raíces profundas en todo el pensamiento pero que sería un bello padre libertario colectivo y libertario socialista de pensar construir una forma de organización social que garantice la libertad individual y singular dentro de la libertad colectiva creo que esa frase de Bakunin de que mi libertad no limita con la libertad de los otros sino que se realiza con la libertad de los otros que en últimas es una frase muy despinosa me parece que es lo que tiene fuerza en términos del anarquismo esto además se suma en el anarquismo con una noción de igualdad muy rica que no siempre fue explotada por los anarquistas ni por la sociedad y que ahora es aprovechada por las feministas como que la igualdad es el reconocimiento de las diferencias no jerarquizadas eso es muy fuerte y como también el anarquismo la lucha no es solo en un espacio digamos el espacio de la producción sino que tiene diferentes ámbitos que se cruzan por ejemplo el ámbito de la mujer y del género estoy leyendo un libro precioso sobre las mujeres libres en el anarquismo y el espacio de la liberación de la colonización eso que hoy se llama la interseccionalidad ya existía con mucha fuerza en el anarquismo que la lucha no era en un solo espacio de poder sino en múltiples espacios de poder entonces hay muchas cosas que hay que aprender pero otra cantidad de cosas que hay que criticar y dentro de ellas el culto que se fue desarrollando en una parte del anarquismo a la violencia y a la acción directa creo que no todo el anarquismo tiene hay un conflicto en el anarquismo en torno a la violencia y no solo el conflicto entre los pacifistas y los partidarios de la acción directa sino que hay muchas posiciones intermedias y posiciones intermedias de autores muy relevantes en el anarquismo vuelvo a repetir Kropotkin Malatesta Durruti y ahí el debate es un debate extraordinariamente rico que habría que retomar para poder entender la reflexión contemporánea sobre la violencia y la guerra para retomarlo en contexto profe hoy nos levantamos todos los días con las noticias en torno a Gaza la guerra en Ucrania una suerte de incremento de autoritarismos por todos lados una suerte de jaque a las democracias también por todos lados ¿qué nos dice el anarquismo hoy sobre la guerra sobre los discursos de odio sobre los problemas de la educación? Bueno curiosamente el anarquismo fue muy pacifista sobre todo en las grandes guerras por ejemplo en las grandes guerras europeas creían muchos de los anarquistas en la acción directa pero no creían en las guerras de los estados las guerras nacionales sí y en la guerra de los estados y el estado haciendo la guerra y utilizando a los individuos en términos de la guerra para intereses de quienes dominaban las sociedades yo creo que esa sería la pregunta esencial ¿a quién le está sirviendo y a quién le va a servir esta guerra esta guerra con tantos muertos en Gaza y en torno a Gaza esta guerra de Israel y esta guerra de jamás realmente ¿a quién le está sirviendo y cuál sería el camino para liberarse de estas guerras tanto del pueblo de Israel como del pueblo palestino en Gaza? entonces ahí hay en el anarquismo hay una reflexión sobre qué construye la guerra que valdría la pena retomar para el anarquismo ya desde esa época aunque eso no fue suficientemente desarrollado la violencia no es simplemente un instrumento o una acción unilateral sino una relación y una relación que produce subjetividades y que produce formas de organización de la sociedad me parece que eso habría que reflexionar lo que es lo que está produciendo en este momento la guerra de Gaza por ejemplo o la guerra en Gaza porque no es la guerra de Gaza sino la guerra en Gaza qué es lo que está produciendo en el Medio Oriente y hacia dónde nos puede llevar ¿no? a dónde puede llevar no sólo al Medio Oriente sino a la humanidad esa sería una pregunta muy libertaria diría yo Profe por último ¿cuál es la Universidad Nacional que usted se sueña de aquí a 20 años? ¿cómo se imagina dentro de cierto utopismo que siempre hay y que siempre hace parte de la belleza y de la estética del universitario ¿cómo se sueña la Universidad Nacional en 20 años? ¿en qué país y en qué mundo? No quiero sacarle el cuerpo a la pregunta y no lo interprete así pero yo sueño la universidad que podamos soñar colectivamente no la universidad que corresponda al sueño de Leopoldo Munera me parece que eso es muy pequeño la universidad que podamos soñar colectivamente cuando uno está trabajando con los estudiantes de la Universidad Nacional de pronto se da cuenta que realmente los sueños y las reflexiones que uno tiene son muy limitadas y eso lo pienso terminando el libro sobre Hobbes y que con colectivamente uno puede tener mucho mejor reflexiones reflexiones mejor estructuradas y mejor construidas y yo creo que nosotros podemos construir un sueño colectivo que integre los sueños singulares y yo sueño una universidad que sueñe colectivamente que bello profe muchas gracias gracias